La opinión que me dice que aquí en esta puerta, pues se supone que enganchaban las mujeres. Pues mira, sabemos que la autoridad en muchas ocasiones y en muchos temas, como lo hemos apuntado en específicamente el de la violencia feminicida, existe mucha complicidad. Además, creemos que si estamos en pleno centro de la ciudad, no sea un caso oculto, no sea un caso que no se conozca. Si vienen las autoridades es porque obviamente saben que existe, saben que existen otros puntos en la entidad morelense y no son atendidos. Cuando nosotras entregamos una investigación puntual, señalamos puntos vulnerables para las mujeres jóvenes, específicamente los restaurantes, las botaneras, los hoteles de paso, entre muchos otros lugares. Lugares que no han sido visitados en recorridos puntuales, no han sido documentados en una atención puntual de vigilancia y eso muestra la negligencia, la actitud cómplice finalmente de las autoridades, que ahora de repente lo presentan como un acto escandaloso, incluso violatorio de la constitución, porque meten al ejército en labores de seguridad pública que le corresponde a otra autoridad correspondiente puntualmente. Entonces hay muchas deficiencias, hay mucha actitud que muestra esta apatía y esta omisión de atender el tema de mujeres específicamente.